Así es Señor, oh Señor ¡Gracias! Mi pan es un rey muy rico Sí, Señor Y tiene caudales Y me sorgué Ese oro diamante No puedo contar Y son los que han Por brazos de... Sí, sí Un oro diamante No puedo contar Y son los que han Por brazos de... Sí, sí Soy hijo de un rey Aleluya, Señor El hijo de un rey Gracias, papá Gracias, gracias Gracias Con Cristo vení Soy el hijo de un rey El hijo de un rey Ay, Señor Ay, Señor Siento tu presencia, amado El hijo de un rey Con Cristo vení Con Cristo vení Soy el hijo de un rey Con Cristo vení Soy el hijo de un rey Así es Señor, Jesús Gracias, Dios Adiós, plata, borro y plata Señor Y te doy grasa, Señor Porque si aún has dado No lo tengo, Señor Me has dado un ministerio, Señor Para poder alabarte Señor, Jesús Sí, sí Gracias Hijo de un rey Mi buen salvador Yo soy el salvador Señor, Jesús Alguro viviente Muy pobre, Dios Hoy reina en el cielo Con viernes No, soltar en el cielo Con Dios lo ofreció Sí, Señor Sí, Señor Sí, Señor Reciba mis lágrimas Hoy reina en el cielo Con viernes No, soltar en el cielo Con Dios lo ofreció Soy hijo de un rey Soy hijo de un rey Aleluya, Señor Aleluya, Señor El hijo de un rey El hijo de un rey El hijo de un rey Así, Señor Sí, Señor Yo me contigo Yo no lo tengo Yo se ve más Cajuan Es que aquí está Vente Y me tira la vida Cajuan ¡Gracias!